¿Quieres jugar tan bien que darte tú lo quieres todo? No puedo más desaparezco al pelo de algún modo Debí saberlo yo, debí saberlo yo Que al fin te irás, tú te irás, vete ya Después de terminar hay alguien que me reemplazó Presionas con tu corazón por eso se marchó Debes saberlo hoy, debes saberlo hoy Que hablaré, hablaré Si las estrellas chocan la luna No quiero que vuelvas a mi vida Toma tus mentiras, vete ya No me importará Si las estrellas chocan la luna No quiero que vuelvas a mi vida Toma tus mentiras, vete ya No me importará No me importará No sé cómo pude escribir canciones de lo nuestro Nunca sabrás lo que pensabas y ahora te detesto Y tu oportunidad, y tu oportunidad Hoy ya se fue, ya se fue, tu culpa fue Si te encuentro en la calle No, no corras a sus lados Caminaré hacia ti, no escapes hacia ningún lado Y así entenderás No hay oportunidad Hoy ya se fue, ya se fue Si las estrellas chocan la luna No quiero que vuelvas a mi vida Toma tus mentiras, vete ya No me importará Si las estrellas chocan la luna No quiero que vuelvas a mi vida Toma tus mentiras, vete ya No me importará No me importará Yeah, escucha bien Hey, hey, ya regresé ¿Qué ganas de golpearlo a él? ¿Qué pasa? ¿Te enojarás? Debería golpearte una vez Hey, Carla, no lo has encontrado Escoge mejor a que tienes sin pensarlo Te conformas con el idiota que dejaste Pero una patada no es el último el que amaste Si las estrellas chocan la luna No quiero que vuelvas a mi vida Toma tus mentiras, vete ya No me importará Si las estrellas chocan la luna No quiero que vuelvas a mi vida Toma tus mentiras, vete ya No me importará No me importará No, 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 no Gracias por ver el video.